vamos a hallar la ecuación de la línea recta cuya intersección pasa por menos 7 medios y su pendiente es menos 3 medios. Como sabemos que la pendiente es Y sobre EGX, decimos que al ser negativo el signo siempre se coloca en el numerador, quedándome menos 3 sobre 2. El punto de intersección, como es un número fraccionario menos 7 medios, lo convertimos a número real, es decir, nos va a quedar un número decimal de menos 3,7. Entonces graficamos el punto de intersección menos 3,5, a partir del origen contamos 3,5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Y el 3,5 se va a encontrar entre el 3 y el 4, por eso es que lo graficó la mitad. Es a partir de este punto que graficamos la pendiente menos 3,2. Como ven, el signo negativo va siempre para el eje Y, quiere decir que vamos a contar menos 3 unidades hacia abajo de este punto, contando los puntos medios. Menos 1, menos 2, y menos 3. Queda demarcado. Y para el eje X2, tomamos referencia 1,2 sobre el eje X, prolongamos, proyectamos e intersectamos. Demarcamos la línea recta y me queda graficado. Recalcamos, graficamos el punto medio 3,5, y a partir de este punto, contamos nuestra pendiente menos 3, contando los puntos medios, menos 1, menos 2, menos 3. Para el eje X2, prolongamos, proyectamos e intersectamos, quedando me mi gráfica en esa posición. Nuevamente decimos que la ecuación general es MX más B, sustituimos M, menos 3 medio de X, en este caso más B, como es negativo, se mantiene negativo. No se olviden que la B siempre se representa en su valor real, es decir, en su número entero, o en este caso, para este ejercicio, en su número fraccional. Nunca se expresa en su número decimal. Ahora sí.